Los videojuegos y los monstruos han sido hechos el uno para el otro desde el inicio. Sin embargo, algunas criaturas digitales son más tenebrosas que otras. Prepárense para este Top 5 de los monstruos más aterradores en los videojuegos. Los necromorfos en Dead Space son monstruos muy originales. En vez de ir por el tradicional tiro en la cabeza, tienes que disparar a sus extremidades para hacer un daño real. Sus cuerpos desgarrados son desagradables y se ven horribles, y van a matarte fácilmente si dejas que se acerquen. Los clickers son enemigos repugnantes y muy peligrosos en The Last of Us. Son seres humanos que han estado infectados por un largo periodo de tiempo. Tienen hongos que crecen fuera de sus cráneos dejándolos ciegos. Poseen muy buen oído y correrán hacia ti si haces algún ruido. Incluso el sonido que ellos emiten es absolutamente aterrador. ¡No sé quién eres, pero te encontraré y te mataré! Nemesis de Resident Evil 3 es el Liam Neeson de los videojuegos. Este tipo es absolutamente implacable y te acecha a lo largo del juego. Si tienes suerte, podrás golpearlo y dejarlo inconsciente el tiempo suficiente para huir, pero él siempre volverá cuando menos lo desees. Este xenomorfo es una terrorífica criatura en la película y es aún más aterradora en Alien Isolation, lo que lo hace tenebroso es el hecho de que es inteligente. Cuando aparece y empieza a buscarte, sabes que un fuerte sonido resultará en muerte instantánea. Es aún peor cuando lo escuchas corriendo por las rejillas de ventilación sin saber si saldrá de repente a matarte. Menciones honoríficas. Slenderman Slender Alma Fear Gatherers Amnesia The Dark Descent Broken Neck Woman Fatal Frame Series Lisa P. Lisa P.T. 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 Pyramid Head es el más espeluznante monstruo en la historia de los videojuegos. Es una manifestación de los miedos internos del protagonista, James Onderland de Silent Hill 2. Los diseñadores del juego incluso ponen escenas donde viola a otros monstruos, lo cual supone que representa la frustración sexual de James. Hablamos de un monstruo inquietante, pervertido y aterrador. Bien, Suming Long Rots, esta partida ha terminado. No olviden trolear en la caja de comentarios y decirnos cuál es para ustedes la criatura de videojuegos más perturbadora de todos los tiempos. Mientras, te invito a visitar nuestro canal oficial de la fanpage SDGamer, con las noticias más hypeantes de videojuegos cada semana. Yo soy César, Player 2. ¡Hasta la próxima!